Gracias por seguir con nosotros. El próximo viernes 3 de mayo se realizará una nueva peregrinación a la Cruz del Picacho, evento promovido por el abogado y dirigente cívico William Peñas Abogal. Después de la masiva asistencia a la peregrinación del pasado jueves santo 18 de abril, William Peñas Abogal convoca a la ciudadanía a participar con la misma fe y devoción a la peregrinación hasta el Picacho el próximo viernes 3 de mayo, Día de la Santa Cruz. Primero, gracias infinitas a todos por habernos acompañado el pasado jueves santo. Muchas gracias a todos de verdad. Ahora en esta oportunidad tenemos el viernes 3 de mayo, Día de la Santísima Cruz. Recuerde que el 3 de mayo oramos los mil jesuses, hacemos la peregrinación hacia la Santa Cruz del Picacho, el Santo Viacrucis, el Santo Rosario, los mil jesuses. Salimos a las 2 de la tarde en punto desde la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. Hay algunas recomendaciones muy importantes. La primera, llegar puntual. Segundo, llevar una sombrilla. Agüita para su hidratación, ropa cómoda, sus medicamentos, algún refrigerio, mucha fe, muchísima devoción. En esta peregrinación se realizó una ceremonia religiosa para los fieles católicos asistentes. A las 4 de la tarde cuando estemos llegando al Cerro, tenemos la Santa Eucaristía de parte del Padre Diego Alexander, quien nos va a acompañar, Padre de la Marina, donde hacemos la Santa Eucaristía a las 4 de la tarde. Es una jornada donde estamos invitando a todos los tulueños, a todos los centros de caucanos que nos acompañen para que oremos, para que cese la violencia en Tuluá. Es una jornada muy bonita donde todo el país y todo el mundo católico celebra una fecha muy especial, que es el Día de la Santa Cruz. Y es una tradición de los colombianos más que todo. El objetivo es convocar también a todas las parroquias de la ciudad para que con sus feligreses realicen una gran celebración el Día de la Santa Cruz. Qué rico sería que nos pusiéramos de acuerdo, que aprovecháramos esta jornada tan importante a nivel mundial y nos uniéramos, las iglesias, los que creemos, los laicos, a hacer una gran peregrinación, una sola. Y para que sea en favor o pedir a nuestro Señor que nos bendiga para que cesen los homicidios y para que cesa la violencia en la ciudad de Tuluá. La invitación para los fieles católicos es para el próximo viernes 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, para que asistan desde las 2 de la tarde a la peregrinación de la Cruz del Picacho en un acto de fe y devoción. Chau. Chau.